La Gaceta llega a ustedes con una nueva propuesta que les sirva a todos los tucumanos para tomar decisiones de cara a las elecciones provinciales del 23 de agosto. ¿Cómo es esta propuesta? En una primera etapa audiovisual con un micrositio que estará en lagaceta.com el sitio que ustedes ya conocen y que utilizan, donde podrán conocer más de cada uno de los siete candidatos a gobernador. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué quieren hacer por Tucumán? Todo eso estará contenido en este micrositio que se llama Tucumán Elige. Además, con el hash Tucumán Elige, ustedes podrán acercarse a nosotros y a los candidatos con preguntas, sugerencias, dudas respecto de este proceso eleccionario. Tucumán Elige es el nuevo micrositio de La Gaceta donde podrán encontrar toda la información relativa a las elecciones provinciales del 23 de agosto. Tucumán Elige Gracias por ver el video.